Hola, brumetes de la red y bienvenidos a un vídeo explicativo de por qué no he estado estos días haciendo vídeos y la culpa la tiene este pequeño esto es un robot cartesiano, jardinero riega cactus, lo cual es totalmente inútil pero bueno, la intención es que puede regar cualquier cosa que le pongas en unas coordenadas y es un proyecto de una asignatura es un trabajo que hemos hecho en grupo vamos a ponerlo en marcha pero voy a cambiar la cámara para que se vea un poquito mejor ¡Hasta ahora! Ya estamos aquí he tenido que grabar por encima del vídeo porque el ruido era infernal y no se oía nada de lo que decía como veis, las coordenadas están bastante medidas al milímetro porque no había mucho espacio en la maceta para regar y vamos a hacer un poco un tour por el robot lo que veis ahí es el actuador final está impreso en 3D y todo empieza aquí esto es el arduino con la conexión al ordenador y los cables que hay dentro dentro de esa cosa blanca está toda una maraña de cables entre lo que va hasta el arduino y lo que va al resto del robot que es esto de aquí este sería el primer grado de libertad como veis es un servomotor de rotación continua unido a un potenciómetro de varias vueltas la unión se ha hecho con mecano para guiar a los cables se podría haber utilizado un macarrón pero habríamos necesitado unas pocas cosas más en la unión mientras que con mecano solo necesitábamos un tornillo y una tuerca y en el segundo grado de libertad hemos aplicado el mismo principio un servomotor con un potenciómetro al lado unidos por un engranaje arriba este servomotor igual que el primero mueve la plataforma mediante una correa que va de lado a lado en la última plataforma tenemos varias cosillas la primera de todas es un motor un servomotor de 180 grados esta vez que es el que se encarga de subir y bajar con una realimentación también con un potenciómetro y lo último que tenemos es un servomotor que abre y cierra la válvula vamos a ver ahora cuando riegue como va a abrir la válvula un poquito y la va a cerrar y lo que tenemos aquí es un pequeño tanque para la demostración lo he llenado con un poco de agua y funciona por gravedad para evitar una bomba como veis es ruidoso pero estamos muy orgullosos de ello funciona bien que es lo importante lo principal y para muchos este trabajo ha sido una toma de contacto con arduino con todos los problemas que surgen en el mundo físico al construir un robot y ahora tendremos que pensar que hacer con toda la tierra puede que incluso con la explicación del principio la razón el motivo de por qué hemos hecho este robot todavía sea un poco enigmática para algunos en la asignatura de robótica es obligatorio en nuestra universidad hacer un proyecto de un robot nos dan unas bases con unos mínimos que tiene que cumplir y durante todo un cuatrimestre tenemos que apañárnosla para construirlo programarlo y hacer todos los cálculos matemáticos correspondientes el ambiente ese día se fue muy especial hay un día en que se presentan todos los proyectos que es esto que estáis viendo de fondo hay mucha empatía por parte de los distintos grupos porque todos hemos sufrido por igual y lo sabemos y la única pena es que normalmente esta exposición se hace en el recibidor principal de la facultad pero este año había otra exposición en curso ha sido ha sido muy bonito y animo a todos aquellos que os guste la electrónica o la robótica o al menos que os llame la atención a que intentéis hacer un proyecto pequeñito con con arduino si no habéis empezado nunca empezar con cosas pequeñas con potenciómetros con leds con botones para poco a poco ir haciendo cosas más complejas la mayoría de esta gente que estáis viendo no habían programado antes en arduino así que aquí lo vamos a dejar y espero que os haya gustado adiós